Teniendo en la pantalla, por tanto, la pantalla de inicial de instalación de PrestaShop, lo primero que vamos a hacer es analizar un poco qué es lo que estamos viendo. En primer lugar, se nos pregunta en qué idioma vas a querer instalar PrestaShop. La instalación de PrestaShop, si queréis, es un poco grande, es un archivo de 20 megas el que nos hemos descargado, pero también es porque viene cargada con todos aquellos archivos que podamos necesitar. Por ejemplo, los archivos correspondientes a las traducciones. Así que la primera pregunta es, ¿en qué idioma deseas instalar PrestaShop? En este caso, como ha detectado que mi navegador está en castellano y que estoy ubicado dentro de España, pues me ofrece por defecto el español. Pero, sin embargo, en un momento dado, si decís, mira, es que voy a montar una tienda online que dé servicio a Alemania, pues la puedo instalar directamente en alemán. O, si decís, no, es que voy a montar una tienda online que, por lo que sea, va a dar servicio a Cataluña o a cualquier usuario catalano parlante, pues lo puedo instalar en catalán. En definitiva, por defecto aparece el lenguaje español y lo voy a instalar en este idioma, pero podéis escoger lo que queráis. Simplemente aparece en esta primera página, en esta primera pantalla, la bienvenida a la instalación de la versión que hayamos descargado en este momento. Como me acabáis de ver, me he descargado la última que había en este momento. Y lo más relevante, aquí arriba, os va a parecer gracioso, pero no lo es. Bueno, es un poco gracioso, no digo que no, pero es el sistema de instalación de PrestaShop en seis caritas sonrientes. Entonces, yo simplemente voy a ir pasando de pantalla en pantalla. Mi objetivo es que, al final, las caritas se vuelvan de serias a sonrientes, a medida que vaya dándole la información a PrestaShop, que PrestaShop espera de mí. Por tanto, simplemente, en esta primera pantalla, lo que voy a hacer es pulsar el botón siguiente para, ahora sí, comenzar la instalación.